La CONAE mantiene la protesta y espera que el gobierno retorne a la mesa de diálogo que abandonó a causa del enfrentamiento a un convoy militar que dejó un uniformado muerto. El ministro de defensa, Luis Lara, califica de atentado terrorista al ataque que además de un militar muerto dejó varios heridos. La CONAE asegura que los militares iniciaron el ataque. La asamblea en interminable sesión sobre la muerte cruzada. El presidente Lazo acusa al bloque correísta de intentar asaltar a la democracia. Trama en hospitales de Cuenca, la falta de oxígeno medicinal y el bloqueo de vías. Preocupa a las autoridades, decenas de cirugías han sido canceladas. Buenas noches amigos, bienvenidos a Televistazo este martes 28 de junio. El proceso de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena se suspende por decisión del régimen. Mientras tanto, autoridades de otras funciones del Estado y también los dirigentes indígenas invitan a retomar las conversaciones para encontrar acuerdos. Vamos ahora con Francisco Garcés en la zona de la Basílica del Voto Nacional en el centro de Quito. Cuéntanos, Francisco, cómo se ha desarrollado esta jornada y qué se conoce hasta el momento. Sí, Juan Carlos, amigos, buenas noches. Esta jornada de diálogo que debía ser la segunda jornada del proceso de diálogo instalado aquí en las instalaciones de la Basílica del Voto Nacional se suspendió. Tú ya lo dijiste, debía estar dividida en dos partes, la primera en la mañana, pero sorprendió a los dirigentes indígenas que el gobierno no envíe a sus delegados a esta mesa de diálogo. En inicio se criticó y se responsabilizó al gobierno nacional de haberse levantado de la mesa de diálogo. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien participa junto a otras funciones del Estado aquí como garante de ese proceso, anunció que la decisión del gobierno era por el incidente que se había producido en la madrugada en Chuchufindi, donde un militar resultó muerto por los enfrentamientos. Esto sorprendió a la dirigencia indígena y obligó a que se suspenda este proceso. Sin embargo, durante la tarde fue la dirigencia indígena, en cambio, que pidió al gobierno retomar las conversaciones. Un resumen de la jornada les preparamos y vamos a ver en un reportaje a continuación. Los delegados del gobierno para el diálogo con la Conaye no se presentaron para la segunda jornada de la reunión. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, informó las razones. La tragedia que se ha suscitado el día de ayer, en horas de la noche, en horas de la madrugada de hoy, en el oriente ecuatoriano respecto del fallecimiento de un hermano militar. Y el gobierno nacional está analizando esa situación. La Conaye esperaba que durante la jornada de la tarde el gobierno se presente y continúe el diálogo. Y aunque en la mañana los dirigentes indígenas criticaron la inasistencia del régimen, en la tarde le invitaron a que el diálogo se retome. Seguramente habrá ecuatorianos que no están de acuerdo con la movilización, que la respetamos, pero de la misma manera también pedimos respeto, en este sentido, a todo este proceso. También ofrecieron que para ello evitarán brotes de violencia en todo el país y también aliviar el desabastecimiento de productos que han dejado los 16 días de paralización. Así también permitamos el paso del gas de uso doméstico, emergencias en salud, vituallas. El ala más radical de la organización es de la Amazonía, cuyo presidente, Marlon Vargas, condicionó pacificar la región solo si el gobierno reduce el precio de los combustibles. Debatamos tema álgido, que es tema del precio de los combustibles. Usted decreta, en este momento se abrirán toda la resistencia en la Amazonía ecuatoriana. Vamos por esa vía. El legislativo, el Consejo Nacional Electoral y la función de transparencia, que actúan como garantes en el diálogo, también pidieron al gobierno que regrese a la mesa de conversaciones. Señor presidente, el diálogo al que su gobierno ha acudido, con representantes legítimos como el señor ministro de gobierno, está abierto. La dirigencia indígena aspira a que el régimen ceda en la reducción del precio de los combustibles antes de levantar el paro. Y también llamó al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Cabrera, y a los rectores de varias universidades a que se conviertan en garantes de las conversaciones. A esta hora hay expectativa aquí en el complejo de la Basílica del Voto Nacional, en el Colegio Mato Valle, adjunto a este complejo que es el escenario justamente de las conversaciones. Los dirigentes indígenas que llegaban acá diariamente para iniciar este proceso de diálogo han decidido quedarse aquí en espera de cualquier respuesta. Así que este se convirtió en otra sede también, más allá del diálogo de la dirigencia indígena. Así que hay expectativa, hay nerviosismo también de lo que pueda pasar, hay que decirlo, pero se está esperando una nueva respuesta del Ejecutivo. Dijeron los dirigentes indígenas acá que a la hora que sea y el día que sea se volverán a sentar a la mesa de diálogo. Juan Carlos es lo que sucede acá en el centro de la capital de la República. Tú tienes más información en Estudios. Buenas noches. Gracias, Francisco, por tu informe. Desde la Basílica del Voto Nacional seguimos pendientes. Hoy, al mediodía, como indicamos, Guillermo Lazo se pronunció sobre la suspensión del diálogo con el movimiento indígena. El mandatario argumentó que su decisión es por el ataque que sufrió el convoy de militares y policías en sucumbíos y que dejó un muerto y varios heridos. Fabiola Santana nos amplía la postura del régimen. El país... Se rompieron los diálogos entre el gobierno nacional y la CONAIE. El jefe de Estado, Guillermo Lazo, dijo que no volverá a dialogar con el presidente del movimiento indígena, Leonidas Isa. Quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. La decisión fue adoptada tras enfrentamientos con convoys que transportaban combustible y oxígeno en sucumbíos y azuay, atentados que dejaron a un militar fallecido y varios uniformados heridos. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén. Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, regresaremos a la mesa de diálogo. Por su parte, el consejero presidencial, Diego Ordóñez, volvió a cuestionar las condiciones en las que se pretendía continuar el diálogo. No se puede negociar con la pistola puesta en la cien, ¿no? Y lo que pasó en la madrugada y lo que está sucediendo en el resto del país mientras estaba en la mesa de negociación es la evidencia de que se intentaba que el gobierno negocie con la pistola en la cien. No se puede negociar de esa forma. El ministro del Interior dijo que no es necesario aún dictar un nuevo estado de excepción. No, no hemos pensado tampoco. Las condiciones están normales. Es más, yo voy a dar este momento las disposiciones para que se abra la plaza. Más tarde también acusó a la bancada legislativa correísta de intentar asaltar la democracia en el contexto del debate de una eventual destitución de su cargo. Todos somos testigos del intento de UNES de asaltar la democracia, de aprovecharse del caos para destruir la institucionalidad en el Ecuador. Las Fuerzas Armadas declararon en máxima alerta la situación en la Amazonía tras los ataques que tuvo un convoy que trasladaba combustible en sucumbíos. Los mandos militares calificaron a ese hecho como un atentado terrorista y piden que se identifique a los responsables de la muerte de un soldado y de una docena de heridos. Paul Romero viajó a la zona de conflicto. Las Fuerzas Armadas están en alerta máxima tras el ataque de indígenas amazónicos en la provincia de Sucumbíos. Este martes movilizaron tropas al sector de Puerto Providencia, en donde esta madrugada falleció un soldado y 12 resultaron heridos tras un ataque a un convoy que custodiaba combustible para las operaciones de Petroecuador. Los heridos, 7 militares y 5 policías se recuperan en el hospital de la Brigada de Selva 19, Napo, a donde llegaron el ministro de Defensa Luis Lara y el comandante del ejército Gustavo Acosta a visitarles y ofrecerles su apoyo. Ellos relataron cómo fueron atacados con armas de fuego por los manifestantes convocados por la CONAIE en contra del gobierno. Fuimos sorprendidos con perdigones, los cuales a varios compañeros nos llegó. Y se les extrajo la balística que ven aquí, que tenía alojado en la área frontal de la cabeza. Enfrentarnos con ellos y lamentablemente ellos estaban con armas de fuego, lo cual nosotros no contábamos con armas de fuego. Sobrevivieron para contar, corrieron con suerte. Los perdigones no les causó heridas mortales, como al soldado José Chimarro que murió de inmediato. Tienen armamento letal y eso les causó la muerte. Y aplicando nosotros el uso progresivo de la fuerza, en ningún momento hemos utilizado el armamento letal. Las jornadas de manifestaciones en esta zona de la Amazonía se han vuelto violentas. Decenas de tanqueros con combustible no pueden llegar a sus diferentes destinos y permanecen varados a las orillas de los ríos. Pese al ataque armado en donde falleció un militar y varios resultaron heridos, Los 19 tanqueros con más de 190 mil galones de combustible salió desde Puerto Providencia con destino al bloque 43 ITT. El ministro de defensa calificó como un atentado y aseguró que buscarán a los responsables de la violencia armada. Las fuerzas armadas no descansarán hasta ver tras las rejas a los autores intelectuales y materiales de este acto terrorista que inruta a la institución y al país. Denunció que en los 16 días de marchas se han detectado grupos irregulares armados en el Ecuador. Elementos terroristas, de subversivos, de criminales para generar terror, para atentar contra la democracia. Tras el ataque al personal militar, las fuerzas armadas han tomado más precauciones y seguirán custodiando el transporte de combustible, así como los pozos petroleros para evitar su paralización. Más de 100 asambleístas han intervenido en el debate sobre la destitución del presidente de la República, Guillermo Lazo, durante los tres días de sesión. Las posiciones de las diferentes bancadas siguen siendo las mismas. Damos paso a Patricio Díaz, que ha seguido esta cita. Patricio, ¿cuándo la Asamblea tomará una decisión? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, anunció que espera que este mismo martes se disponga la votación del pedido del correísmo para la destitución del presidente de la República, Guillermo Lazo. Es decir, es cuestión de minutos, sino horas. Recordemos que para ello se requieren 92 votos, los cuales hasta este momento no se alcanzarían por las posiciones que han hecho públicas, tanto Izquierda Democrática como el Partido Social Cristiano, de no apoyar el cese del jefe de Estado. Este es el tercer día de sesión, como lo decías, bajo el formato virtual. Empezó casi al mediodía y tuvo un receso. Luego regresaron y llevan hasta este momento algo más de cinco horas de debate. Pero escuchemos algunas de las posturas que han tenido los diferentes bloques en esta sesión. Estamos en una crisis política y en una gravísima conmoción interna. Para mí, para la revolución ciudadana, para quienes estamos defendiendo a las grandes mayorías, no se necesita nada más. Nos vamos todos. Le devolvemos el poder al pueblo. Yo quisiera empezar preguntándole si ustedes creen que a ellos les gusta venir acá a dormir en el piso de coliseos, a tener que estar mendigando muchas veces una funda de agua, un pan, para poder pernoctar la noche o para poder sobrevivir el día. Se quejan de un año de gobierno de Guillermo Lazo y hay asamblistas que en un año de asamblistas no han presentado un proyecto de ley o han hecho un pedido de información. Y hoy se rasgan las vestiduras diciendo ponemos nuestros puestos a disposición. Y señor Leonidas Diza, con mucha pena tengo que dirigirme a usted, somos de la misma provincia de Cotopaxi, un señor que por siempre ha impuesto su tesis de prepotencia y una agenda propia por encima de cualquier sentimiento de las bases. Patricio, ahora de darse la votación en los próximos minutos o próximas horas, ¿cómo la van a realizar los legisladores? Juan Carlos, aunque la sesión es virtual, cada legislador está conectado al sistema de la asamblea que incluye la posibilidad de registrarse para la votación y desde su casa u oficina también votar. La configuración de la asamblea se vería así en cuanto a los bloques. El mismo sistema luego va mostrando votos a favor en verde, votos en contra en rojo, como vemos votos a favor en verde, en rojo los votos en contra y en azul las abstenciones. Pero recordemos que la decisión de cuándo se votará la tiene el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela. Seguimos pendientes, Patricio, de cómo se vaya a desarrollar esta sesión en la Asamblea Nacional. Les contamos ahora que un supuesto asesor legislativo y otros sospechosos son investigados por la Fiscalía. La entidad abrió una indagación previa por las denuncias de amenazas y presiones en contra de asambleístas para que cambien su voto sobre la destitución del presidente Guillermo Lazo. Y a Clint Rodas con más detalles. Mientras en la Asamblea sigue la suma y resta de votos para ver si logran destituir al presidente Guillermo Lazo, la Fiscalía investiga varias denuncias de presiones y amenazas a legisladores para que cambien su postura en el marco de la sesión que ya lleva tres días. Un grupo de personas del pueblo caranqui ha pernotado en mi domicilio en la ciudad de Ibarra con pancartas, con gritos. Incluso hace unos minutos a la compañera Blanca Zacancela también han querido ingresar a su domicilio. Y es necesario que el pueblo ecuatoriano conozca cómo están presionando. He recibido llamadas y mensajes exigiéndome que vote por el artículo 130, literal 2, de la Constitución Política del Estado. No lo voy a hacer. Mientras nosotros estamos debatiendo las llamadas, las amenazas y la persecución para que los legisladores voten como algunos grupos políticos quieren, existen y se están dando. La entidad informó que el pasado 26 de junio abrió la investigación previa por el delito de delincuencia organizada, luego de conocer los hechos a través de un parte policial remitido un día antes. Y que entre los investigados se encuentra un supuesto funcionario asesor de la Asamblea. Además, indica que se ha identificado a participantes en conversaciones que circulan en redes sociales y los llamará a rendir versión. Amenácenle diciendo que si ella no se anima a favor del pueblo para la muerte cruzada, se van a tomar la gasolinera, se van a tomar la casa. Pido cada provincia tenemos que estar atrás de la casa allanando o también estar pendiente de cada uno de sus asambleístas. Como parte de las diligencias investigativas, la Fiscalía también ha oficiado a varias instituciones para que envíen información relacionada con el caso. Habitantes de dos comunidades marcharon por el centro de Cuenca, mientras que en otras avenidas los taxistas suspendieron el servicio. Merlin Ochoa nos cuenta además cómo las vías cerradas han ocasionado el desabastecimiento de oxígeno para pacientes de cuidados intensivos de un hospital. Este martes, cientos de comuneros de las parroquias Tarqui, Tutupali y Ludo caminaron con banderas y letreros. Marcharon de manera pacífica hasta la gobernación de la Azuaya en el centro histórico de Cuenca. Incluso una caravana de motorizados se sumó a las protestas bajo el resguardo policial. Venimos a exigir una vez más al gobierno que escuche los 10 pedidos que hacen las organizaciones sociales. Pero más temprano, 32 avenidas de la ciudad amanecieron bloqueadas por taxistas y un grupo de transportistas urbanos quienes quemaron llantas y colocaron sus unidades en las calles. Porque no podemos estar pagando precios muy altos del combustible. La capital Azuaya está aislada por los bloqueos en las vías Cuenca Girón, Cuenca Molleturo, también por la vía Paute Guarumales. Los manifestantes tienen cerrada la vía Cuenca Cixi, la Cuenca Alausí, la Cuenca Azogues, mientras que la única vía habilitada es la Cuenca Gualaseo. Estos cierres agudizaron el desabastecimiento de víveres, combustible, gas y oxígeno medicinal. En el caso del Hospital Vicente Corral Moscoso, 51 pacientes en estado crítico dependen del oxígeno que solo hay para un día más. Hemos cancelado todas las cirugías programadas, que hablamos de pacientes de neonatología, centro de trauma, UCI pediátrico y UCI adultos. Un deterioro en su salud que puede llevarles a la muerte. El alcalde tiene la esperanza que en la madrugada del miércoles llegue un convoy con algunos productos. Específicamente un tema de gas y oxígeno, sin embargo, para los otros insumos, materias primas, productos terminados, alimentos y todo lo demás, por ahora no está siendo permitido. A diferencia de lunes, el martes no se registraron enfrentamientos durante las manifestaciones. La alcaldía presentó en la fiscalía dos denuncias en contra de los transportistas que cerraron las vías. Seguimos con más información aquí en Televistazo. Vamos ahora hacia el centro norte de Quito para monitorear cuál es el ambiente en la zona del parque El Arbolito, en los alrededores de la Casa de la Cultura. Andrea Báez, está en ese punto de la capital. ¿Qué nos puedes contar a esta hora desde ese sector? ¿Qué tal, Juan Carlos, amigos televidentes? Muy buenas noches. Bueno, pues se puede decir que hoy se vivió una jornada bastante tranquila aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura, precisamente cuando hoy se cumplen ya 16 días de paro nacional. ¿Pero qué pasó más temprano? Más temprano, manifestantes se apostaron a lo largo de la 12 de octubre, también se subieron a varias camionetas y avanzaron hacia la avenida 6 de diciembre. También estaban apostados en el parque El Arbolito, incluso también estaban en un mayor número. Sin embargo, muchos decidieron avanzar en un recorrido. Pero ahora les vamos a mostrar lo que está sucediendo. Willy, si me ayuda, por favor, a esta hora. Hay un grupo de unas 10 personas, podríamos decir, bloqueando el paso de vehículos en el redondel de la avenida Patria y 12 de octubre. Ustedes están viendo, en este momento están quemando llantas, palos, y bueno, pues esto impide la circulación normal de vehículos. Muchos incluso están retrocediendo hacia la avenida Patria porque ya se están dando cuenta que está siendo obstaculizada esta vía. Sin embargo, mientras tanto, también vemos que hay personas congregadas hacia el parque El Arbolito, donde también hay camiones que pertenecen a las delegaciones indígenas en la vía. Reiteramos, no hay mayor movimiento a esta hora en la Casa de la Cultura, no hay circulación vehicular. La mayoría de grupos indígenas se han retornado a las zonas de paz, que son los albergues que se han destinado para ellos, como la Universidad Salesiana, que está muy cerca, y la Universidad Central. Es el ambiente que se vive a esta hora. Han dejado pasar solamente una ambulancia en este momento, pero de ahí vemos que los vehículos están algunos retrocediendo, ya que están obstaculizando la vía. Esta es la información que podemos compartir a esta hora. Regresamos a estudios. Buenas noches. Gracias, Andrea. Sigue encerradas las vías en los alrededores del parque El Arbolito, en el centro norte de la capital. Les contamos ahora que el desabastecimiento de combustible sigue afectando a varias provincias. Desde temprano, cientos de personas llegaron a gasolineras en Río Bamba, provincia de Chimborazo, para abastecerse. En Tena, capital de Napo, se vivió una situación similar, por lo que los propietarios de las estaciones de servicio buscan llegar a un acuerdo con los manifestantes en las vías. ¿De qué se trata esto? José Carlos Alvarado nos cuenta más. La fila de vehículos superó las 15 cuadras y la gente se aglomeró al pie de las despachadoras de gasolina desde la madrugada. Río Bamba, capital de Chimborazo, padece el desabastecimiento de combustible desde hace ocho días. El cierre de vías por las movilizaciones ha provocado esta situación, que afecta también a los 10 cantones de la provincia. Conductores de vehículos particulares, taxistas y motociclistas llegan con sus galoneras para intentar comprar combustible. Pero los inconvenientes no se hicieron esperar. El combustible solamente dice que van a dar diésel y super. Y a partir de esa hora se ha generado el caos total. Hay tres filas, le sacaron a los señores de acá, que estábamos bien aquí en la fila, les llevaron allá no sé para qué. Y ahora no, no es todo, estamos en un desorden, no nos venden gasolina y no sabemos qué va a pasar. En Dena, provincia de Napo, la situación también es crítica. Ocho tramos en el acceso a este cantón se encuentran bloqueados. Este fin de semana llegaron 12 mil galones, pero la gasolina se acabó en cuatro horas. Ahora los conductores hacen largas filas en las gasolineras para poder abastecerse. Otros ciudadanos llegan a pie, con canecas para poder comprar el derivado que esté disponible. Muchos de ellos dependen de sus actividades agrícolas. Y la falta de gasolina complica su única fuente de ingreso. Claro, yo tengo una granja de chanchos y los chanchos no tengo ya balanceados. Tengo las gallinas y las gallinas están muriéndose porque los huevos están allá, porque no hay cómo sacar. Administradores de las estaciones de servicio relatan que esperan llegar a un acuerdo con los manifestantes en la carretera, para que la gasolina llegue a Tena y Archidona. El tema sería como quien dice, darles algo de víveres para que nos puedan dejar pasar los camiones, los tanqueros. Eso sería más o menos un convenio para poder, en este caso, pasar los vehículos. La dirigencia indígena y Napo señaló que se activaría un corredor humanitario para el paso de tanqueros. Pero todo dependía del diálogo entre la Conalle y el gobierno, que por ahora está suspendido. Que se abran lo más pronto posible las vías bloqueadas es lo que exigen representantes del sector productivo a la Conalle. La logística para la fabricación de productos y traslado de alimentos es cada vez más compleja. Además, no descartan que las millonarias pérdidas se reflejen luego en más inflación y desempleo también, sobre todo en los negocios que viven del ingreso diario. Señalan que el país ya suma pérdidas económicas que superan los 500 millones de dólares, una cifra que cada día va en aumento. Son representantes del sector productivo, principalmente de la sierra, quienes se reunieron en la Cámara de Comercio de Quito para hacer un pedido a la Conalle. Queremos que pare el cierre de las vías, no mañana, hoy señores, hoy. Las empresas no resisten un día más. Sectores que ya no pueden efectivamente continuar operando, que están a una operación del 20 o 15 por ciento. Por otro lado, el desabastecimiento que estamos teniendo está impidiendo que muchas fábricas y muchos pequeños comercios puedan operar porque no tienen abastecimiento y materias primas. Mientras más transcurre el tiempo, dicen, aumentan las pérdidas para todo el aparato productivo, que no solo está integrado por los empresarios, sino también por los trabajadores, pequeños emprendimientos y negocios y agricultores cuyos ingresos están siendo severamente afectados. Eso se va a traducir en desempleo y obligatorio, porque simplemente muchos pequeños productores y medianos van a tener que cerrar sus puertas porque ya simplemente hubo un quiebre. Han analizado además que debido a la falta de productos en los mercados y supermercados del país, se podría generar un efecto inflacionario, es decir, un aumento prolongado de precios para los próximos meses. Y es justo lo que la gente indígena está tratando de luchar, el mejorar, el reducir el coste de la vida. Y no nos estamos dando cuenta que lo único que estamos haciendo es reduciendo la oferta y eso tiene problemas inflacionarios graves. El conseguir proteína en los próximos meses va a ser sumamente complicado. Consultamos la opinión de este sector sobre la decisión del presidente Lazo de no dialogar más con Leonidas Issa. Y esta fue su respuesta. Creo que nunca hubo la intención del diálogo por parte de la dirigencia de la CONAE. Creo que la voluntad del diálogo está. Ahora la voluntad del sector indígena, el real sector indígena, es la que los ecuatorianos esperamos hoy. El sector productivo está dispuesto a trabajar con el gobierno nacional en una propuesta de canasta popular con productos de primera necesidad a un menor precio para evitar que más bolsillos sigan resultando afectados por este paro de más de dos semanas. La inversión social asciende a 1.600 millones de dólares y a eso se suman 400 millones más que responden a algunas de las demandas hechas por la CONAE. Así lo expuso el ministro de Inclusión Económica y Social, quien indicó que el gobierno ha estado permanentemente atendiendo a los sectores rurales. Desde el gobierno se afirma que para atender al sector social nunca faltaron recursos y que no son pocas las demandas de las organizaciones que se movilizan desde hace 16 días, que también han sido tomadas en cuenta. El 17 de junio tomó grandes medidas que tuvieron un impacto significativo en el presupuesto del Estado ecuatoriano, casi 400 millones de dólares, incrementó el bono de desarrollo humano con un impacto de 60 millones de dólares aproximadamente, el subsidio a la URIA con casi 30 millones de dólares de impacto presupuestario. Y comentan que la inversión social no es un asunto de ahora. El ministro dio cifras de cuánto se asignó para atender a las zonas rurales. Tenemos un presupuesto para política social de 1.635 millones de dólares. De ello, 1.200 millones de dólares están en transferencias monetarias o los denominados bonos. Nosotros damos atención al sector indígena del Ecuador, a 270 mil hermanos indígenas que se sirven, o digamos forman parte del servicio social que lleva adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 177 millones de dólares se destina exclusivamente a esta zona. Dice que le llama la atención que el movimiento indígena pase por alto la situación de la desnutrición crónica infantil, problema grave que el gobierno ha comenzado a atender. El Estado ecuatoriano ha destinado 60 millones de dólares para entregar a 85 mil madres gestantes y madres de 0 a 45 días, en este lamentable hecho que fue un descuido de años. Y que para solventar esos nuevos gastos, se apuntará hacia la cooperación internacional, a fin de mantener en orden las finanzas públicas, tomando en cuenta además que hay un presupuesto en ejecución. Al regresar en Televistazo, 51 muertos y 24 heridos deja un violento enfrentamiento en la cárcel de Tuluá, en Colombia. Tendremos un informe. Tenemos más noticias para ustedes. Los valores de los combustibles extra, diésel y ecopaís disminuyeron 10 centavos este martes. Sin embargo, hay opiniones divididas entre los consumidores, mientras que para el sector de distribuidores de gasolina, esta medida no beneficia a la economía en general. José Carlos Alvarado nos cuenta que a esto se suma la escasez en varias provincias. En las gasolineras a nivel nacional ya hay un nuevo valor establecido para la ecopaís, el diésel y la extra. El presidente Guillermo Lazo estableció la reducción de 10 centavos en los precios de estos derivados. Por ejemplo, la eco costará 2 dólares con 45 centavos, mientras que la diésel bajó a 1 dólar 80. El gobierno tomó la decisión en medio de las movilizaciones convocadas por la Conalle hace más de 15 días. Sin embargo, entre los conductores hay opiniones divididas. La gasolina la hubieran dejado por lo menos 2 dólares. La eco, la super y el diésel la hubieran dejado en 1 dólar 50. Obviamente son 10 centavos que uno representa en el tanque final, entonces obviamente nos beneficia, nos beneficia a todos porque ya no se podía sobrevivir así. No solo hay escepticismo por parte de los conductores. Desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, se habla de una afectación negativa por la reducción de 10 centavos en varios de estos combustibles. Osvaldo Erazo, director ejecutivo de esta entidad, explica que debía realizarse un estudio técnico para determinar una reducción de estos valores. Un análisis de subsidio tiene que ser por producto y no solo por producto, sino por producto y segmento de consumo. Y eso sumemos de todos los problemas que hay con la producción petrolera, con la refinación y lo que es la importación de combustibles. En estos 16 días de paro nacional, la Cámara de Distribuidores calcula pérdidas en su sector, que llegan a los 6 millones de dólares. Erazo agrega que al afectar este gremio, todas las actividades que mueve la economía nacional resultan golpeadas en medio de la agitación por las movilizaciones indígenas. Y hace pocos minutos arribó al aeropuerto de Cotopaxi el cuerpo del militar José Polivio Chimarro Quixpe, quien falleció cuando manifestantes atacaron un convoy con combustible en Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. El cadáver fue recibido por familiares, amigos y compañeros de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria. Allí le rindieron un pequeño homenaje y será trasladado a las instalaciones de ese recinto militar ubicado al norte de la Tacunga. Algunas vías del norte de Quito se mantienen parcialmente habilitadas. La carretera que conecta la capital con el norte de Pichincha tiene varios bloqueos. Ana María Palacios realizó un recorrido y nos explica lo que sucede. A lo largo de la Panamericana Norte se registraron cerca de cinco bloqueos desde Calderón hasta Guayabamba. En el peaje de Oyacoto fueron colocados árboles, piedras y bloques que dificultaban la circulación de los vehículos. El paso era por un estrecho tramo. Los estacos que están acá arriba, bastante escombros ahí. En San Miguel del Común, manifestantes pusieron obstáculos, quemaron troncos y llantas. Los carros apenas pasaban en ambos sentidos. Por estas dificultades, desde muy temprano los ciudadanos debían caminar para dirigirse a sus destinos. Los motociclistas también padecían. Me vaciaron todito el tanque y pedían que pite, sino que les dé una moneda y cosas así. Entonces, ya me quedé en la nada, tengo que ir a ver si lleno otra vez el tanque. En el redondel de acceso a Guayabamba, un grupo de personas quemaba objetos, pero permitía el paso de automotores, aunque sea por encima de los montículos de tierra y ramas. Fue la situación en la vía Panamericana una de las más transitadas hacia otras provincias del norte. Gracias por continuar en Sintonía de Televistazo. Tenemos más información. Bajo la modalidad de sicariato, asesinaron a una mujer en el Cantón La Libertad, en la península de Santa Elena. El crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba en una mueblería. Vamos a ver. Una mujer de 31 años llegó a una mueblería acompañada de un niño de 8, cuando dos personas a pie se acercaron y a tiros la asesinaron. Según testigos, dos personas llegan a pie, inmediatamente proceden a disparar a la señora en la parte externa de dicho local. Y ella intenta refugiarse en el interior, ingresa al interior, donde le vuelven a propiciar cuatro disparos más. Esto ocurrió en la Libertad, provincia de Santa Elena. La mujer no tenía antecedentes penales. Se informó que el menor de edad que la acompañaba no sufrió ninguna herida y se encuentra ya con otros familiares. El servicio de criminalística pudo asegurar en la parte externa del local tres indicios balísticos y en el interior del local cuatro indicios balísticos más. El crimen ocurrió a la una de la tarde. Los asesinos huyeron en una moto. En Cotopaxi, un caso insólito. Tres policías habrían intentado robarse cerca de 10 mil dólares de una cooperativa de ahorro y crédito. La población que se percató de ese hecho logró atrapar a los implicados. Patricio Vera con la noticia. Estos tres sujetos habrían aprovechado la tranquilidad de la noche en el Cantón Saquisilí para intentar robar el dinero de una cooperativa de ahorro y crédito. Ramiro Catota, representante legal de la agencia, describió cómo los sospechosos lograron irrumpir en el establecimiento. Ingresan por la parte posterior, destruyen las seguridades de la ventana y por ahí dentro. Para eso han utilizado herramientas apropiadas como sierra, destornillador con batería recargable. Una vez adentro, los hombres destruyeron las cámaras de video y se llevaron el dinero de una de las cajas. Tenemos un estimativo de 9 a 10 mil dólares. Pero algunos vecinos oyeron el ruido y se percataron del hecho, así que se agruparon y esperaron a los supuestos delincuentes en los exteriores del sitio para capturarlos. Renan Miller, comandante de policía de la subzona Cotopaxi, señaló que los implicados trataron de escapar, atacando a los moradores. Tras percatarse de la presencia de los moradores del sector, estos ciudadanos salen en precipitada carrera, arrojando varias bombas lagrimógenas para que no les sigan los ciudadanos. Acaban de robar aquí en la cooperativa. Tras 20 minutos de persecución, la población logró detenerlos y al llegar las autoridades descubrieron que los tres aprendidos eran miembros de la institución policial. Los hoy aprendidos serían miembros activos de la Policía Nacional quienes prestan servicio en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Yo justifico, yo justifico lo que tengo ahí. En poder de los tres agentes acusados que estaban vestidos de civiles, se encontró parte del dinero robado, además de celulares. Retomamos la información de lo que ocurre en varios sectores de Quito. Vamos nuevamente al Parque El Arbolito con Andrea Baez para que nos actualice la información de lo que está ocurriendo en esa zona del centro norte de Quito. Andrea, ¿qué ha pasado en estos minutos? Así es, Juan Carlos. Actualizamos la información porque hace pocos diez minutos acaba de llevar la caravana que más temprano nosotros les contábamos que había salido desde aquí con dirección hacia las seis de diciembre. Ahí ustedes están viendo cómo poco a poco llegaban camiones con delegaciones indígenas que más temprano habían salido. Ellos llegaron y se estacionaron sobre la avenida 12 de octubre, donde aún permanecen. Muchos se han sumado al bloqueo sobre la avenida Patria. Ustedes están viendo con quema de llantas y palos lo que impide el paso de vehículos. Incluso muchos conductores que han intentado pasar deben regresarse. Ahí ustedes están viendo. Esto sucedía con un taxi que no se había dado cuenta que la vía estaba cerrada y han tenido que regresarse ya que los manifestantes impiden el paso de vehículos. Esto sucedió hace pocos minutos. Ahí estamos viendo varios camiones llegaron con varios, un grupo de manifestantes y ellos han llegado hasta el sector del arbolito, en los exteriores de la Casa de la Cultura. Pero ahora regresemos con tomas de lo que está sucediendo actualmente. Este es el ambiente. Están con la quema de llantas, de palos en este momento y ya los camiones se están retirando. Al parecer se están retirando, están vacíos, sin embargo todavía permanece un grupo importante de manifestantes que están obstaculizando, bloqueando la vía. Este es el ambiente que se vive a esta hora desde los exteriores de la Casa de la Cultura, hoy cuando se cumplen 16 días de paro nacional. Regresamos contigo, Juan Carlos. Gracias Andrea por tu informe desde el centro norte de la capital. Y ahora vamos a actualizar la información de lo que ocurre en estos momentos en la Asamblea Nacional. Juan Carlos, concluyó ya el debate del tema de esta petición del correísmo de destitución del presidente Guillermo Lazo. 109 legisladores fueron los que intervinieron en estos tres días de sesión y en estos momentos lo que se está haciendo es leer la resolución propuesta por el correísmo, en este caso por el legislador Fernando Cedeño, acerca de la destitución. El secretario hace la lectura precisamente de esa resolución que recordemos tiene que ver con las causales que ha puesto esta bancada política que son conmoción interna y grave crisis política. Se está justificando en esta resolución aquello para luego dar el paso a la votación que como les habíamos informado, cada uno de los legisladores puede hacerlo desde su casa registrándose y se necesitan 92 votos. Es lo que ocurre en estos precisos momentos en la Asamblea Nacional. El secretario, como les decimos, hace la lectura de esta resolución que se propone a los 137 asambleístas para que decidan si procede o no la destitución del presidente Guillermo Lazo. Estamos pendientes entonces, Patricio, de cómo se desarrolle esta votación precisamente en la Asamblea Nacional sobre el pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo. Sigan en sintonía de Coavisa. Buenas noches.